hola qué tal amantes del conocimiento en este nuevo vídeo vamos a poner la canción de feliz navidad y solamente vamos a utilizar el pin 11 y la tierra del arduino entonces lo que vamos a hacer es conectarlo escucha en la canción con respecto al código vamos a señalar que va a salir por el pin 11 con ese en pin mod que va a ser de salida y eso van a ser mis notas musicales hacer una nota eso va a ser otra nota eso lo puede haber hecho con un for pero como yo paso las notas de navidad a frecuencia entonces me toca ponerlas una por una aunque lo podría poner un arreglo pero por ahora no lo va a poner en el for ya después lo optimizó solamente puse una velocidad de 250 que dependiendo pues de pues de la canción esa velocidad la divido o la multiplicó por dos ya dependiendo pues de las notas musicales yo después les explico cómo se hace cómo se hace cómo se hace la traducción hay que tener un poquito de conocimiento de notas musicales y sus tiempos y entonces les vamos a leer el vídeo pues la canción bueno voy a tirar el código lo que vamos a hacer es que el positivo yo creo que esto también funciona en cualquier sentido pero que es el positivo o negativo sigamos la sigamos el protocolo entonces voy a tirar el código otra vez puedo haber hecho reset y 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 Ahora voy a utilizar un piezo eléctrico, vamos a utilizar los mismos pines, entonces vamos a llevar la tierra acá, el pin 11 acá, entonces ponemos acá el piezo, vamos a resetear el Arduino, empecemos. Hay unas notas que me faltó ajustar en la parte final, pero este va a ser el código que les voy a compartir, ya cuando pase eso al FOR para que sea más óptimo porque puro repetir estas líneas de código no se ve muy bonito, lo he estado haciendo así porque como paso las notas, mientras las voy pasando, pues voy mirando los tiempos, pero bueno, entonces esto es todo por este vídeo, adiós.